¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Leopoldina Tapasco no recuerda si oyó los pájaros aquel viernes. El primero de septiembre del año 2000. Recuerda, sí, que en su finca llevaban un par de días sin energía eléctrica, aunque fuera de lo más normal en la época y nadie presagiara qué iba a ocurrir después del mediodía. Leopoldina, pola como le llaman por cariño, cree haber visto esa tarde al teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez. Cree que él se detuvo, como acostumbraba, al frente de su casa de bareque y amplios corredores, la última antes de la selva al fondo del cañón del río Taibá, hundida entre los cerros de Tatamá y Montezuma. El coronel Sánchez siempre paraba a regalar dulces a los niños, a impartir órdenes a los soldados y luego proseguía hacia la punta del cerro Montezuma. Pola Tapasco había llegado al pie de esa montaña en los límites entre Risaralda y Chocó, a mediados de los años 90. Llegó porque en el pueblo de Los Llanos, donde sus padres la criaron, la violencia paramilitar era insoportable para ella y su familia. Sus ancestros eran de Río Osucio, lugar indígena y templado no muy lejos de Pueblo Rico, donde les ofrecían esa tierra barata para que montaran un proyecto de granja autosostenible. Y ahí compraron 50 hectáreas a ojo cerrado, en la vereda Montebello en las faldas del Montezuma. Y ahí acabaron todos metidos, sobrinos, abuelos, hermanas, cultivando caña o frutales que se arruinaban por el clima de lluvias perpetuas. Para sobrevivir, los colonos acerraban madera del Monte Virgen, cogían café, se empleaban cargando insumos en mula hasta las antenas de telecomunicaciones y la base militar apostada arriba. Ese viernes, una de las hermanas fregaba trastos en la cocina cuando escuchó un reverbero atronador por el cerro, como de relámpagos a mediodía. «Esos son los soldaditos practicando tiro al blanco», comentó alguien en la casa. «¿Pero tan fuerte? ¿Y a estas horas?» El teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez, comandante del batallón San Mateo de Pereira, almorzaba con algunos políticos y funcionarios de la ciudad cuando lo llamaron para anunciarle que algo pasaba en la base militar de Montezuma. Sánchez era, hablando en jerga marcial, un jefe tropero, sin panza, de esos que no aguantan una oficina y les fascina andar hombro a hombro con sus muchachos. De los que duermen con ellos, comen con ellos y se ensucian las botas en los mismos pantaneros donde resbalan ellos. Nunca se aprovechó del alto rango para evadir el combate. Al contrario, él mismo plantaba cara al traqueteo, siempre en primera línea. Cuando un bloque conjunto de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Revolucionario Guevarista, arremetieron en el corregimiento de Santa Cecilia, en los límites con el Chocó, desalojando a la policía de la zona el 17 de mayo del 2000, él fue quien condujo la primera avanzada que penetró de madrugada al cacerío para retomar el control. Llevaba un año al frente de las tropas en el San Mateo. Sus superiores en Bogotá aplaudían su valentía, pero también lo llegaron a regañar por actuar con demasiada imprudencia en más de una ocasión. Pasó algo en Montezuma, mi coronel. Sánchez dejó su plato. Encendió el carro, aceleró, brincó separadores, pasó semáforos en rojo, aceleró, estrelló el vehículo con un camión de Coca-Cola en la curva del barrio Maraya, frente al colegio Inem. Saltó a la calle, hizo señas a un motociclista que pasaba. Por favor, lléveme al batallón. Entró a su casa con golpes y una cortada en el rostro. Cambió de gorra, se quitó el reloj. Ese carro quedó vuelto añicos, le contó a su esposa Silvia Duque. En cinco minutos reunió el convoy de refuerzos que saldría con él hacia la base militar antes de las tres de la tarde. Jorge Eduardo Sánchez era hijo de un veterano oficial que participó en la operación Marquetalia. Desde chico corretió en las guarniciones y brigadas, seguramente oyendo anécdotas de aquel famoso cerco contra Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, el guerrillero fundador de las FARC. Sánchez había seguido la carrera militar junto con su hermano Luis Ángel. Ambos hicieron curso de lanceros y paracaidistas. Acababa de cumplir 42 años. Samuel Colorado tenía el contrato de reparación y mantenimiento de la carretera rural, un contratico bueno para arreglar la trocha que conduce a la cumbre del cerro, donde estaban las antenas de Inravisión y Telecom junto a la base militar. En el puente de Río Claro, ya dentro de la selva, don Manuel saludó al pelotón que cuidaba su maquinaria. Se supone que todas las tropas de la región debían permanecer bajo un dispositivo especial de seguridad, pues existía un riesgo latente de ataques guerrilleros. Pero este no parecía el caso. Algunos se bañaban en el río y otros descansaban. Les ofreció gaseosas y charló un momento con el sargento. Ni él ni los militares sabían que a cinco kilómetros un centenar de hombres armados tenían retenidos a los doce obreros desde las nueve de la mañana. A la una de la tarde, don Samuel y su sobrino pasaron una curva de herradura. Se aproximaban al campamento de los trabajadores. Aparecieron hombres y mujeres con fusiles. ¿Para dónde van con eso? Reclamaron al viejo que llegaba con la máquina. A rayar esta carretera, respondió él. Vamos para arriba. Iván dijo el que parecía jefe de la escuadra. Paren acá, apaguen ese aparato y lo cuadran. Desde ahora quedan retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mientras la tropa almorzaba, el soldado Julio César Rodríguez siente los primeros disparos y sale corriendo a tomar una posición defensiva de la base. En ese desplazamiento lo alcanza un tiro, tropieza y muere. El soldado Jason Castaño vigila una de las garitas del flanco oriental. Cuando apunta su fusil, un proyectil penetra una abertura y le pega en la frente. Su compañero llora mientras otro soldado recoge el arma, los proveedores, y le dice cálmese, tranquilícese, toca dejarlo ahí. Desde todos los puntos se sienten detonaciones fuertes y el ejército comienza a tener cuantiosas bajas. Los guerrilleros alcanzan las primeras trincheras con facilidad e incluso se apoderan de dos fusiles. Pero en una mala maniobra las balas tocan a un guerrillero. No se oyen las ametralladoras M-60 de la base. La resistencia es escasa. Desde el aire comienza el bombardeo. Desde el avión nadie puede escuchar los gritos en tierra, ni adivinar trozos de vértebra curgiendo, ni oler la sangre que gotea. Los soldados de la base tampoco adivinan las vértebras rotas, ni los pedacitos de piel regados por el suelo. Pero uno de ellos me contó que, si escuchaban metros más allá, esos aullidos insoportables. El responsable de aquella mantanza fue Rubín Morro, comandante de la columna Aurelio Rodríguez. Años más tarde sería designado por la guerrilla como negociador de paz en La Habana. El curtido coronel, Jorge Eduardo Sánchez, podía dirigir las operaciones desde abajo, pero escogió remontar el cerro desoyendo advertencias, y continuó adelante cuando la noche se le tiró al cuello. Dijo a sus hombres que subieran con él los que quisieran. Del resto se despidió dándoles la mano. Sobre las 7 de la noche, el coronel Sánchez alcanzó los chorros, unas pequeñas cascadas que caen a la carretera. Encontró varios cambuches y herramientas de las obras de reparación de la trocha. Don Samuel permanecía agachado con sus 12 muchachos y su sobrino dentro de las mismas tuberías metálicas que instaló como desaguaderos de la vía. Una guerrillera los vigilaba mientras tronaba la seguidilla imparable de explosiones. A pesar del mal tiempo, dos helicópteros Arpía y una AC-47 de la Fuerza Aérea Colombiana, el célebre avión fantasma, respaldaban a los militares acorralados en la base, intentando contener a los subversivos. «¡Salgan que nos vamos!», dijeron los guerrilleros. Todos se apostaron en la carretera. Menos uno. Era el campesino Oscar Userquia, que permaneció escondido al fondo de la tubería y allí amaneció soportando el bombardeo contra el cerro. Aquella catarata de fuego desatada una vez, el avión fantasma perdió comunicación con los hombres de la base. Desde el aire presintieron que habían caído en poder de los atacantes. Los guerrilleros iban a evacuar sus posiciones de la carretera, donde tenían retenidos a los obreros por una cañada que desemboca la mina de oro de las Canarias. Esa era la ruta que habían usado para trepar las pipetas explosivas, desde el caserío de Santa Cecilia, por lo menos dos semanas atrás, cuando se conocieron los rumores en Pueblo Rico. Mientras lo enfilaban con sus muchachos para bajar la montaña, don Samuel Colorado percibió las luces de una camioneta frenando donde estaba aparcada la moto niveladora. Silencio, ordenaron los guerrilleros. Todo el mundo callado. Una sombra avanzó, andando por la carretera. Jaime llamaba. Jaime. Jaime. Aquí estoy, respondió uno de los guerrilleros. La figura avanzó más. Le vieron cerca. Ráfagas de fusil. Un hombre de bruces a tierra era el coronel Jorge Eduardo Sánchez, pero nadie lo sabía aún. A las 4.51 de la madrugada, el capitán de la Fuerza Aérea Tirso Javier Núñez, piloto del avión fantasma AC-47, y su copiloto Marco Aurelio Sardi, durante un fragmento de segundo alcanzaron a presentir que las murallas de Peñascos del Tatamá, el pico más elevado de la cordillera occidental, se les venía encima de frente, quietas, imparable. El coronel Sánchez, jefe del operativo, había sido dado de baja. Una guerrillera contó después que no sabíamos que venía con la tropa de choque. ¿Quién apuntó? En la guerra usted dispara, y le disparan. Usted no puede decir yo hice, es una cuestión colectiva. La muerte del coronel fue eso, un hecho de guerra. La cumbre del cerro permanecía muda. Humos y naves, el suelo quemado, restos de metralla, granadas que no estallaron aprisionadas contra el barro. Johnny Saavedra vislumbró por fin las ruinas de la base al amanecer. Dos compañías del batallón Quimbaya y todas las unidades del batallón San Mateo que se encontraban cerca fueron movilizadas para retomar el cerro. Las tropas rompieron tres emboscadas en la carretera y lograron llegar a pasadas las 5 de la mañana, poco después de la caída del avión fantasma. Algunos soldados de la base declararon a los periódicos que la munición se les había agotado a medianoche. Sin embargo, uno de ellos me contó que él siempre tuvo cartuchos a la mano. El general Alberto Ardila era el superior inmediato de Jorge Eduardo Sánchez. Sí, anoche mataron al coronel, le confirmó al reportero. En toda la historia del conflicto interno colombiano, solo en una ocasión anterior las guerrillas habían causado en operaciones una baja tan sensible para el ejército. La muerte del teniente coronel Jaime Fajardo Cifuentes durante el ataque a una base militar de Tarasá en 1990. Hoy Jorge Eduardo Sánchez y Fajardo Cifuentes siguen siendo los dos militares de mayor rango caídos en combates con la insurgencia. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.